Bienvenidos al curso de Revit Arquitectura Intermedio. Este curso, que es continuación de Revit Arquitectura Básico, aprenderemos nociones más avanzadas, como pueden ser topografía, ubicación del proyecto, tablas de planificación... La idea es que con este curso, al final, aprendas a modelar, por ejemplo, un bloque de viviendas o una fábrica, si eres ingeniero. Puedes ver más información en nuestros temáticos y, si quieres, también en editeca.com puedes ver proyectos de alumnos que han cursado ya esta formación.